El telescopio espacial James Webb descubrió muchas galaxias distantes al captar su primera imagen del espacio profundo. De repente, las galaxias comenzaron a surgir de la oscuridad del tiempo y el espacio, revelándose a sí mismas. El universo, por primera vez, comenzó a parecer mucho más extraño de lo que pensábamos. Las galaxias surgieron de lo que creemos que fueron las edades oscuras del universo, generando dudas sobre la ciencia de nuestro modelo cósmico. Y no se trataba solo de un par de galaxias, el telescopio James Webb encontró cientos de ellas. Un astrónomo de Austin llamado Stephen Finkelstein descubrió una de estas galaxias y la llamó galaxia Massey en honor a su hija, ya que la descubrieron en su cumpleaños. El científico y su equipo pensaron que la galaxia se había formado inmediatamente después del Big Bang, pero después de analizar la galaxia con un equipo más avanzado, descubrieron que es aproximadamente 100 millones de años más antigua. Siendo la galaxia más antigua jamás observada, la galaxia Massey se formó hace unos 390 millones de años después del Big Bang y ha sido declarada como la galaxia más antigua jamás observada. Sin embargo, la galaxia con el récord de ser la más antigua podría no serlo por mucho tiempo. De hecho, actualmente hay alrededor de 10 galaxias más que se están evaluando, que podrían ser incluso más antiguas que Massey. La brecha entre el Big Bang y la formación de las primeras estrellas y sistemas estelares se está reduciendo con cada nuevo descubrimiento del telescopio espacial James Webb. Además, recientemente ha descubierto un tipo de estrella que solo existía hipotéticamente. Con este descubrimiento, nuestra percepción del cosmos cambia para siempre. El telescopio espacial James Webb ha identificado tres estrellas oscuras candidatas alimentadas por partículas de materia oscura. Sí, lo has oído bien, la materia oscura, que se cree que constituye la mayor parte del material del universo y no puede ser vista por telescopios convencionales. La única forma de detectar su presencia es a través de efectos gravitacionales, como cuando una galaxia masiva pasa frente a una estrella distante y amplifica la luz. Y al igual que las estrellas normales, como nuestro sol, son alimentadas por materia normal, las estrellas oscuras pueden estar impulsadas por partículas de materia oscura. Las estrellas oscuras, si realmente existen, podrían ser la clave para ayudarnos a entender cómo el universo obtuvo su primera luz. Así es, durante unos 15 años, los científicos han especulado que las estrellas oscuras estaban entre las primeras que nuestro universo produjo cuando tenía solo 700 millones de años. Las observaciones del James Webb sugieren que los tres objetos distantes cumplen con las características clave de las estrellas oscuras. Son luminosas y demasiado frías para que ocurra la fusión. Existen un conjunto de parámetros no determinados que controlan la formación y evolución de una estrella oscura y, en última instancia, sus propiedades observables, según informaron los científicos. Las tres estrellas oscuras candidatas HDGS Z130, Z120 y Z110 pueden ser objeto de futuras observaciones del telescopio James Webb para buscar bajadas o excesos de intensidad luminosa en ciertas bandas de frecuencia que puedan coincidir con otras predicciones sobre la energía de las estrellas oscuras. El telescopio James Webb ya ha planteado otros enigmas extraños a los científicos, como demostrar el número de galaxias creadas en la historia temprana del universo, que parecen ser demasiadas para coincidir con los modelos estándar de la historia del cosmos. En este momento podría habernos mostrado la verdadera edad de nuestro universo y resulta que no tiene 13.7 mil millones de años en su lugar. Podría tener una edad de 26.7 mil millones de años, quizá más. Según un nuevo estudio realizado por Rayan Regupta, profesor de física en la Universidad de Ottawa, este hallazgo cambia nuestra comprensión del universo y podría resolver el enigma del problema de las galaxias tempranas imposibles. Durante años, hemos estado estimando la edad del universo utilizando dos métodos principales. Primero, calculando el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang. Y segundo, estudiando las estrellas más antiguas basándonos en el corrimiento al rojo de la luz proveniente de galaxias distantes. El fenómeno del corrimiento al rojo ocurre cuando la luz de un objeto que se aleja de nosotros se extiende hacia el extremo rojo del espectro de luz. Al medir el corrimiento al rojo, hemos podido calcular la edad del universo. En 2021, los científicos estimaron que el universo tenía aproximadamente 13.797 mil millones de años. Pero hay un problema. Algunas estrellas, como la estrella Matusalén, parecen ser más antiguas que el propio universo. Y eso no es todo. El telescopio James Webb ha descubierto galaxias tempranas que parecen estar mucho más avanzadas de lo que deberían para su edad. Estas galaxias existían tan solo 300 millones de años después del Big Bang, pero tenían la madurez en masa que normalmente se observa en galaxias con miles de millones de años. Las cosas no cuadran. Además, son mucho más pequeñas de lo que esperaríamos, lo que añade otra pieza al rompecabezas. Aquí es donde entra en juego la teoría de la luz cansada de Fred Zwecky. Según esta teoría, el corrimiento al rojo que observamos podría no deberse a que las galaxias se alejan de nosotros. En cambio, podría ser porque la luz pierde energía a medida que atraviesa el universo. Durante mucho tiempo, esta teoría entró en conflicto con lo que veíamos en el universo. Pero según Gupta, si permitimos que esta teoría coexista con un universo en expansión, podemos reinterpretar el corrimiento al rojo como una combinación de ambos fenómenos. Gupta también introdujo una nueva idea basada en la hipótesis del físico Paul de Rack sobre las constantes de acoplamiento. Estas son reglas físicas fundamentales que controlan cómo interactúan las partículas. Según Dirac, estas constantes podrían haber cambiado con el tiempo. Si permitimos que estas constantes evolucionen, entonces el tiempo necesario para que se formen las galaxias tempranas se extiende, desde unos pocos cientos de millones de años hasta varios miles de millones de años. Esto podría explicar por qué las galaxias que vemos son tan avanzadas para su edad. Finalmente, Gupta desafía la interpretación tradicional de la constante cosmológica. Representa la energía oscura que impulsa la expansión del universo a una velocidad mayor. En su lugar, propone una nueva constante que tiene en cuenta las constantes de acoplamiento en evolución. Este cambio podría ayudarnos a entender por qué las galaxias tempranas eran más pequeñas de lo esperado. También ofrece una imagen más precisa del universo. Según Gupta, nuestro modelo recién concebido extiende el tiempo de formación de las galaxias en varios miles de millones de años, haciendo que el universo tenga 26.7 mil millones de años de antigüedad, en lugar de los 13.7 mil millones. Desde las profundidades del cosmos, el telescopio James Webb ha captado la luz proveniente de 44 galaxias que se formaron durante los primeros 500 años del universo. Según el modelo estándar de la cosmología, el universo tiene 13.8 mil millones de años de antigüedad, por lo que el hecho de que las estrellas se formaron y luego las galaxias, en los primeros 500 millones de años, es algo realmente asombroso, una maravilla cósmica que no podemos comprender completamente. Pero la historia no termina ahí. Los datos recientes de las observaciones del James Webb encontraron que cuanto más profundamente mira, más galaxias se encuentra. Los astrónomos avistaron algunas de las primeras galaxias que se formaron inmediatamente después del Big Bang. También descubrieron que algunas de estas 40 galaxias tempranas se formaron sólo 200 millones de años después del Big Bang. Sí, son galaxias, no estrellas. Los datos de esta observación también revelaron que estas galaxias primordiales emitían una cantidad extraordinaria de energía al espacio, 10 veces más de lo que los científicos habían predicho. Para comprenderlo claramente, primero veamos esta imagen del campo profundo capturada por el James Webb. Esta vista del cosmos en el campo profundo muestra vívidas galaxias espirales en primer plano y una gran cantidad de galaxias mucho más antiguas en la distancia. Prácticamente todos estos objetos son galaxias. Cuando los científicos se acercaron a tres de las galaxias altamente desplazadas al rojo en el fondo, descubrieron que estas galaxias estaban liberando cantidades inesperadas de energía. Los datos también sugieren que se habrían formado en los primeros 200 a 500 millones de años después del Big Bang. La gran pregunta aquí es cómo esas galaxias emitieron una cantidad tan extraordinaria de energía al espacio. Los científicos encuentran sólo dos posibles escenarios, agujeros negros o estrellas masivas aún más grandes que las estrellas gigantes sojas que habitan el universo en la actualidad. Para encontrar la respuesta, los astrónomos han simulado con computación avanzada cómo ha evolucionado el universo a lo largo de miles de millones de años, comenzando con la formación de las primeras estrellas y galaxias y creando los materiales orgánicos esenciales para la vida. Pero la cuestión es que ninguna simulación predijo emisiones tan extremas de energía ultravioleta. Entonces, ¿qué podría explicarlo? El modelo de Rayandre Gupta parece ser la respuesta. Los científicos están estudiando su teoría y pronto entenderemos el verdadero misterio detrás de la historia del origen del universo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.